ay dios mío chele vaya a lavarlo porfa que quede bien lavadito chimerri anda a ayudarle a lavar el perolvo para hacer los tamales ajá que quede bien lavadito ahí andamos a joelito y ayudarle a la mamá pobrecita este gran solazo pero es mejor tortillar temprano mira uno para que vean que joelito es buen hijo eso joelito así me llega tiene que ser como yo buen hijo pues yo es buen hijo es un gran hijo ¿cómo hago yo cuaqui? buen hijo buen gente bonito ay ya no te crees ya no te crees viendo que su mamá venía cansada con este gran solazo ay dios mío vaya a ayudarle allá con la mamá ahora va a llover porque joelito fue ayudando a su mamá va a llover va a llover va cierto miren así tiene que ser vea dios mío mira esta joelito dios mío pobre la mamá de joelito como que venía bien cansada porque traía una cara así como como de mucho sol si es que como pobrecita es que como pobrecito porque el sol está fuerte va el sol está fuerte entonces entonces sufre va la que sufre si yo también así así cuando vas a hacer masa como venir hasta traerle una masa a la cuaqui vos va a toto ayudarle si le tengo que pagar una cora que no diga nada entonces de gratis no va el toto no el no no el no me da una cosa toto pero que usted es inteligencia va inteligencia esto es inteligencia porque se está cobrando pues si si pilina a veces me va a dejar pero traerme no me va mejor va vivo que es entonces chimirita baja en la moto si pero es atraerme es lo que más cuesta esta fechada ay Dios mío por Dios tenemos gran trabajo muchachos ya casi tenemos ah ya casi tenemos ni cien van a ir a ver con donde te dicen y lo vamos contando no es que ahorita que traigan el perro lo vamos a ir contando el chele dice que va Cristina lo vamos a ir poniendo y contando el que le es este como van de gómez voy a matemático el chele no pues al final solo con uno uno, dos, tres, cuatro y ya después si salen cien sabemos que son doscientos si salen doscientos vamos con doscientos la misión es Cristina hacer doscientos tamales doscientos y Cristina vamos a hacer fresca horchata trajo la horchata y leche trae ya la horchata incluida la leche no me dijeron que si pero es de maní ah también no necesitan leche ¿qué es eso? después de que se puede hacer el fresco el fresco no yo digo que el fresco lo vamos a hacer ya tipo ajá es que es rápido hola es fácil madre mira vos estás sacando se lo das a la Jessica la Jessica se lo da un ejemplo a a Yami y la Yami amarrando y en las hieleras y ya que bonito ay como va a estar copa en el Jailu podemos no no en Jailu no caminemos huevones caminemos caminemos si hay que caminar en el Jailu no 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 en carreta vamos a ir en carreta va es mejor va me llega usted lo va a llevar a la carreta va me llega me llega es que aquí vamos a poner a trabajar a los suscriptores pues si eh ustedes por qué están escuchar broma secreciando estaba la cuaqui escuchaste Mari yo también quiero yo no escuchaba están secreciándose estamos hablando sobre la escuela y qué pasa con la escuela qué qué ahora vamos a ir a la escuela y mañana no mmm Chele 42 años ya le dije pobre a los 42 años lo puedo dar permiso soy yo en la escuela estamos hablando para mientras no es mi hermanita la última la pequeña no te preocupes emeralda la verdad que usted cuántos hermanos tiene yo tengo un montón ah pero usted es la última va sí soy la última y todos la cuidan a usted no ese es un no no la cuidan no la cuidan nadie mire le puedo prestar aquí a mi compa el Nery el guapo el guapo él es mi guarda espalda mi amigo aquel día aquel día que fuimos al rancho estaba comiendo yo conflux Jenny me sacó verdad un poquito cuando de repente sienta allá a un lado Nery y se me queda viendo y yo hasta para masticarme me daba no se queda o sea no pues o sea yo me daba me le quedo viendo yo y me recordé a la infancia cuando yo estaba pequeño y yo no sé y yo miraba a alguien comiendo conflux y puchica decía yo que se levante y que me regale decía yo y siempre nunca me daba a mí nadie conflux así que terminé yo y le digo hey Nery ¿quieres conflux? sí me dice veniste pues y le voy a sacar gran platada pero hasta le eché un montón de leche y conflux vaya más comételo y se fue ni sé a dónde se fue a esconder porque si lo miraba Nery y el toto ¿le iban a quitar? el walter el toto walter el toto ah si lo viste sí yo quitarle lo que haría quitarle lo que haría hey Nery si estaba rico nunca habías comido conflux ay papá te voy a comprar uno entero viste un día de estos te voy a comprar uno para que te lo lleve para tu casa ah no se lo va a comer el walter allá usted ha comido conflux que ha comido conflux con leche nada sí cereal cereal pues sí en las canastas cuando regalamos las canastas ahí traen aunque compro a mi mami unas galletas ajá ajá en los dos días me las como ya ajá ¿quién vos? sí con mi manito y perna de galletas pero es que vos comes comes y comes y comes y vos no paras es igual que comes mi papá piensa que vos lo para hoy mi papá yo por eso no compro a lo grande y me como la mitad y dejo la mitad con acá ajá ajá en la escuela yo hago algo compro un dólar de galletas las escondo que las hay y no me las vea y las hago así por mitad estoy oye pero lo más interesante que vos tu papá te dice que solo para ahora tenés panza sí también mi mamá aquel día me compró dos libras de uva es cierto Cristina dos libras de uva así ven me fui para el cuarto y cuando salí se puse uva así era yo cuando estaba pequeño no perdonabas nada no dejabas nada no pensaba en comérmelo ya todo ya es que va que aunque te diga no te lo comas todo no es que mira va que la como se llama la ansiedad de seguir comiendo sí si verdad es cierto cuando voy con mi mamá compras ya que la sucia ya quiero bañar la casa porque sé que llevo algo ahí que ya me lo quiero comer ajá mira que el día le hemos comprado bocote de corona ajá y le digo ahí me dejaron le dije ¿compraron para este dos dólares? tina no no cinco dólares fueron ajá sí y mira en un abril le cerrar de ojos alex y los bocotes te los hiciste las semillas ando aquí no le creo sí es que es que Cristina chimirrin no sé qué es lo que tiene que como que le da ansiedad ansiedad de comer y comer pero es que el problema de chimirrin es que cuando esté más grande el metabolismo no va a ser lo mismo entonces ahí es donde se va boom va ¿verdad? ahorita porque ahorita porque estás pequeño tu metabolismo todo lo que comes ya al siguiente día lo vas a botar no eso también lo ocupa para crecer o sea su cuerpo los nutrientes de la comida lo ocupa para crecer ajá yo cuando y deje de crecer en vez de crecer para arriba se va a ir para los lados oye chivirrin oye lo importante es crecer de ahí no importa para los lados palmate marixa lo importante es leer y escribir dice mira pues mira aquí va cuando yo vaya así como en la escuela así como ahora que los va a tocar alto yo cuando la señora se va yo ahí tengo mi sillita escondida porque una hora lo tiene para yo ahí me siento ahí me reanjo el director esto es malía yo ahí la pongo escondida va que sí va ella la edad de ellos así era po era más calmado más calmado es que yo me calmo cuando está la seño me calmo pero cuando no está la seño mira el toto así como lo ves mija tranquilito pero es bichito gran malilla mira mira fíjate que a mí la seño ¿ah? miralo miralo no lo regañas porque comiéramos en clase con tal que le estuviéramos invitando oye espero que puedan estar hablando la ay Dios mío yo me voy a dar a la hora porque después no deja comer churros oye y cómo lo deja comer churros si ustedes van a la escuela aprender se come churros a la hora que vayamos a comprar no lo deja al recreo no lo deja comer al recreo al recreo sí vaya pero para en clase no tienen que comer porque al recreo no me da ganas me come churros no te dan ganas no te dan ganas yo por eso sí es que esta bichito yo la pienso antes de si me da hambre a media clase meto algo para estar como va y fue y cuando ya te quedé hace pocas me olvidó que iba metido dos galletas y ahí y ahí la vine cuando estaba revisando que que andaba ahí para sacar la basura que fracaso ese entonces de la regamos todos los cupis le quitamos los tapones y ahí le metemos la basura y ya cuando no le cabe más la mochila toco ay bicho mejor voy a seguir aquí con las mujeres que estamos hasta que los cuentas con Dios le con las mujeres